Amigas, amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Hoy con una lectura también súper, pero súper solicitada, relacionada nuevamente con Emanuel Gassmey Santiago, es decir, con Anuel AA y con Fraveán Eli Carrión, que están ahorita envueltos nuevamente, para acabar de completar, en otro escándalo que tiene que ver con el equipo de baloncesto, del cual ellos son representantes, quieran o no lo quieran ahora, que están de pelea, pero pues ellos son los representantes, y el tema es bien delicado, porque este equipo de baloncesto, los capitanes de Arecibo, tienen un conjunto, hay un sitio en donde ellos se alojan, y resulta que se supone que es un conjunto privado y en el que solamente viven allí los chicos que hacen parte del equipo o las personas que vienen en algún momento, porque si el equipo o la marca o la firma representante del equipo quiere que se arriende en ciertas habitaciones o lo que sea, pues se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado, porque el tema de que salga a la luz que ahora un criminal, una persona que es acusada de haber matado a cuatro personas más, es acusada de una cantidad de delitos de una manera increíble, un criminal, que está ahorita siendo investigada por la justicia federal de Puerto Rico, entonces, y que se hospedaba allí en este conjunto, pues deja otra vez, hay una estela de mala imagen con respecto a Anuel y con respecto a Fravian Eli, Fravian Eli, hasta donde tengo entendido, no había estado involucrada en ninguna circunstancia relacionada con escándalos legales, ustedes saben que Anuel sí. En una anterior lectura yo decía que Anuel está rodeado de muy malas amistades, está rodeado de muy, pero muy malas amistades, y cuando digo malas amistades me refiero a personas que pudieran estar fuera de la ley. He dicho que él tiene una iluminación divina, increíble, que lo ha sacado adelante, que lo ha ayudado a escapar de la muerte, pero él siempre ha estado al filo de que en algún momento le pase algo delicado a Anuel. Ahora, también aclarando un poco el tema de Jailín, que en estos días también se hizo una lectura con respecto a ella, miren, a mí me puede caer mal Jailín, de hecho a mí ella no me encanta ni me cae, no es santo de mi devoción, pero no por eso yo tengo que decir cosas diferentes a las que salen aquí en la lectura. Para mí puede que no sea talentosa, o no la veo de esa forma, para mí talentosa pudiera ser, y para mí, Shakira, para mí talentosa pudiera ser nuestra bichota, para mí talentoso pudiera ser Carlos Vives, pudiera ser Yatra, otras personas, pero para mí ella no lo es. ¿Qué pasa? Para otras personas en República Dominicana y para otras personas en el resto del mundo, ella pudiera ser talentosa, porque si tiene tantos seguidores, porque ella también tiene muchos seguidores, y ustedes saben que ella ha sido bailarina, pues tendrá su talento, entonces el hecho de que uno no le caiga bien a una persona no le da uno derecho a hacer lecturas en las que uno coge a una persona y la despotrique hasta el 100%, sin mirar realmente con objetividad que hay cosas que rescatar. Eso sí lo tengo que, y lo debía aclarar iniciando esta lectura. Vamos a empezar mirando en el presente que pudiera estar pasando con esta energía que viene otra vez como otro escándalo mayor para uno que es bien complicado, y ustedes ya saben el tema de la demanda que interpuso Fabián y que después Anuel dijo que no, que él era el que estaba aquí sufriendo con la situación, que era al revés, bueno, en fin. Aquí se ve que hay un dinero grande, aquí se ve que hay un dinero grande, entre ellos dos se ha cosechado una fortuna entre Fabián y Anuel, y ellos claramente están representando a este equipo de baloncesto que es súper, súper importante y que infortunadamente ahorita están en el ojo del huracán y se va a determinar qué relación pueda llegar a tener este hombre, este criminal, con alguna persona, algún muchacho que juegue allí en este equipo de baloncesto. Entonces, aquí esta carta les está diciendo tanto al uno como al otro a Fabián y Anuel que hay que tener paciencia, hay que respirar profundo, hay que aprender a observar con atención lo que está sucediendo, no se deben acelerar, no se deben precipitar y deben entender que esto está sucediendo porque es importante que se llegue a determinar por qué esta persona se estaba quedando allí en este lugar, es decir, que esto les va a servir a los dos para que se entienda de dónde proviene esta persona y por qué resultó viviendo allí también. Vamos a ver que, al parecer, pudieran salir bien librados los dos, tanto Anuel como Fabián y Lee de esta situación. Bueno, pareciera que ellos no están salpicados o no tienen una relación estrecha con lo que está pasando, pareciera que no tienen ellos directamente que ver con este criminal, con esta persona que está asociada directamente con este equipo de baloncesto, los capitanes de Arecibo. Ahora, vuelve y me sale que hay una pelea grande, hay una situación grande por resolver entre Anuel y entre Fabián que tiene que ver con muchísimo dinero que está embolatadísimo, dinero que está embolatado entre ellos dos y que tiene que ver más con el juicio en el que ellos están ahorita peleando, están luchando, están intentando mirar a ver quién pudiera ganar. Aquí se ve una salud quebrada, aquí se ve una salud quebrada y esta salud quebrada, déjenme decirles, claro, Fabián está estresado, ahorita no está contento y mucho menos va a estar contento con este último escándalo que él no lo estaba esperando, no lo veía venir porque además él nunca ha estado involucrado en escándalos de esta magnitud relacionados con la parte judicial, mientras que Anuel sí. Estoy viendo a un Anuel con una salud quebrada, lo sigo viendo delgado, lo sigo viendo con una salud quebrada, lo sigo viendo estresado y vamos a mirar ahorita qué pudiera estar pasando con Anuel porque me da una energía de bastante estrés, bastante preocupación. Recuerden que hasta en familias como las Kardashian que han salido en televisión a mostrarse de una manera, se han dado a conocer escándalos bien, bien, bien complicados, bien complejos relacionados con su familia. Entonces yo siempre les digo que no se deje uno guiar tanto por lo que uno ve a veces en los medios de comunicación, por las parejas que salen sonriendo, abrazadas, riendo porque detrás de esto también puede que hayan situaciones de estrés, de pelea, que es lo que les he dicho que últimamente ha sido la relación entre Anuel y entre Yairín, una relación de pelea, de estrés. Yo les decía que ellos todavía tienen que vivir en un tramo en esta relación, yo les decía que ellos todavía tienen que atravesar y vivir y seguir avanzando en un infierno que todavía no ha parado, todavía no ha parado y mucho menos cuando se trata de una mujer que está embarazada y por imagen cómo va a dejar Anuel a Yairín tirada con un bebé. También esto sería un tema bastante complicado. Vamos a hacer varias preguntas. Entonces, definitivamente esta situación de este hombre que ahorita está judicializado, que lo están investigando, tiene una estrecha relación con Anuel o con Fravia Nelly. Inicialmente en la primera lectura les decía que se veía que ellos no tenían mucho que ver en esta situación. Vamos a mirar ya la pregunta específicamente para ver si en la respuesta se pudiera ver algo un poquito más allá. Bueno, ellos han venido planificando sobre todo Fravia Nelly de manera muy juiciosa el tema de mantener la representación de este equipo y de estar muy atentos a todo lo que tiene que ver con sus jugadores, con la convivencia, con en dónde viven, cómo es el tema, cómo es el asunto. Aquí viene una pelea insostenible, miren, sale una pelea insostenible entre Fravia Nelly con su esposa y Anuel con su esposa también. O sea, aquí viene una fractura en la relación que ha sido bastante, pero bastante, bastante negativa. Ahora que estoy haciendo la pregunta que tiene que ver con si de alguna manera, porque en la primera parte, en la primera lectura me decía que en general como que este criminal no tenía gran relación con Anuel y con Fravia, ahora estoy viendo que el muchacho si los pudiera estar metiendo en algún lío a ellos, él pudiera estar diciendo cosas, él pudiera estar hablando, les pudiera estar queriendo meter en líos a uno de estos dos hombres, puede ser a Fravia no puede ser a Anuel y la energía me está diciendo que pudiera ser a Anuel, pudiera estar hablando, pudiera estar diciendo algo que pudiera dejar en entredicho a Anuel. No me canso de decirlo, Anuel está muy mal relacionado, pero mal relacionado y ese estar mal relacionado podría sin querer, queriendo que Anuel no se diera cuenta de algunas situaciones que sí saben otras personas de su entorno cercano, supuestos amigos que él no saben y que pueda tener relación con este personaje que ahorita está siendo investigado. Esto es lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo, lo que me está dejando ver ahorita esta energía de esta lectura. Aquí estoy viendo que pudiera Anuel estar viajando para solucionar alguna situación. Estoy viendo que él pudiera estar viajando para darle solución a una situación relacionada con algo legal. Estoy viendo algo negativo, estoy viendo algo turbio con respecto a Anuel y con respecto a sus amistades que podrían tener cierta relación con este hombre. Vuelvo y lo repito, con esta persona. Por ahí la cosa pudiera ser un poquito complicada para Anuel. Anuel. Pudiera ser un poquito difícil, difícil para Anuel. Aparece nuevamente aquí el embarazo de Yailin. Ella aparece embarazada en este momento, en este espacio. Ella aparece apostándole a su relación, apostándole al amor. Como es la vida, inicialmente el tema era que Anuel estaba desbordado en ella, ahora ya está desbordada en Anuel. Y ahorita pues está intentando salvaguardar su embarazo. Están cuidando, ella está cuidando ahorita de ella porque no lo estaba haciendo al comienzo del embarazo. Yo les estaba diciendo que ella se estaba arriesgando mucho con ese bebé. Esperemos que la finalización de su embarazo sea diferente y que se cuide de verdad y de manera bien, pero bien juiciosa. Bueno, vamos a mirar otra pregunta, pero si miren que esto de este escándalo que viene ahorita pudiera estar salpicando a Anuel de una u otra forma. A Fabian no. Estoy viendo que pudiera estar salpicando a Anuel porque algunas personas que Anuel conoce, personas muy cercanas a él, hacen cosas a sus espaldas y él les confía a ellos muchísimas cosas y ellos le podrían estar traicionando. Entonces, estoy viendo que hay gente hipócrita detrás de Anuel y gente que manipula a Anuel de manera muy negativa. Qué tristeza con este hombre tan creativo, tan inteligente, un estupendo compositor. Y ahorita miren toda la cantidad de problemas en los que se ha metido últimamente. Es que es increíble. Vamos a mirar a Anuel con respecto al tema del juicio con Fabian y que pueda llegar a suceder. ¿Cuál pudiera llegar a ser el acuerdo al que ellos dos puedan llegar? Bueno. Pareciera, yo lo había dicho en una primera lectura, que Fabian pudiera estar saliendo mejor librado que Anuel. Entonces, sí estoy viendo a Fabian mucho más claro frente a la demanda. Y aparece aquí una lección vital para Anuel. Algo que le está diciendo a él que se podría estar liberando de patrones negativos que son recurrentes en su vida. Y esto tiene que ver con ese juicio. Entonces, pudiera ya claramente decirnos esta lectura, porque ya me lo había dicho en la anterior, que a Fabian le pudiera estar yendo mejor con respecto a la imagen. También estoy viendo que Anuel está preocupado por la situación de ahorita, por lo que está pasando con su equipo de baloncesto. Y aquí esta carta ámbar, este cristal, está diciendo que deje las manos en Dios, que ojalá se pueda acercar a personas muy cercanas a la familia y a personas maestros que le puedan apoyar, que le puedan ayudar y que le puedan dar buenos consejos porque está mal rodeado. Entonces, si está mal rodeado, el tema se hace muy complicado. Aquí viene un Anuel lleno de rencor, lleno de tristeza, lleno de desengaño en todos los aspectos. Está bravo con el mundo, con la vida entera, con todos. Está supremamente molesto. Aquí le habla esta carta de Topacio sobre que la cura es el perdón y que es hora de soltar, de dejar ir el rencor, los bloqueos que no lo dejan salir a él adelante como artista. Ustedes podrán ver a Anuel ahorita mostrándose, publicitando canciones, publicitando marcas, pero detrás de eso hay un estrés, una negatividad y una tristeza de corazón. Estoy empezando a ver a un Anuel que está fracturado en su parte emocional y que está empezando a deprimirse. Sin embargo, hay algo que lo puede estar salvando y es su bebé, su próximo hijo. Cuarzo Rosa le está diciendo que con respecto al tema del amor, él va a experimentar una renovación o puede estar experimentando en este momento una renovación relacionada con el amor y que tiene que ver con el fruto de una relación que ha sido tóxica, pero pues en donde hay un bebé en camino y que ojalá que por ese bebé también él empiece a cambiar cosas, o sea, empiece a sacar de su vida personajes que son negativos, totalmente negativos y que se convierten en una tela de negatividad y de sal dentro de su relación, dentro de su familia. Acá le está diciendo que es importante una quita. Este cristal le está diciendo también a Anuel que es importante que él tenga la sencillez y la humildad de hablar con Fabián para acordar cosas. Le podría ir mejor hablando con Fabián antes de tomar decisiones de carácter legal. Y vuelve y le sale otra carta relacionada con la salud. Miren, Zafiro, este cristal, Zafiro le está diciendo que se tome con calma la vida. La salud de él está en juego en este momento, yo siempre lo he dicho. Él tiene que cuidarse, tiene que cuidar su salud, tiene que cuidar su alimentación. Él sigue consumiendo, ustedes ya saben que él sigue en un proceso en el que cuando uno ya se vuelve adicto a algo, es muy difícil si no trabaja en las adicciones. Aquí le está diciendo que la salud depende de él. La salud en este momento depende de él. Así que lo de siempre, lástima, muchacho, todavía sigue trabajando en ese tema, sigue dándole duro al asunto. Y aparte, ya está viviendo una relación en donde hay cosas que están rotas, pero viene un bebé en camino al que hay que cuidar, al que hay que fortalecer, y ese bebé pudiera en un futuro traerle un cambio. Ojalá Dios permita a Anuel y de paso a Yailín. Esto es lo que se alcanza a ver, lo que se alcanza a mirar con respecto a esta lectura. Y miren porque lo complicado de esta lectura es que si la persona que está siendo investigada pudiera llegar a tener nexos con personas muy cercanas a Anuel, y esto podría complicar un poquito más el asunto. Esperemos que no sea así. Más adelante seguiremos mirando lo que pudiera estar sucediendo con Anuel, con Fabián, con respecto al juicio y con respecto a su vida en general. Mi amor, recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que te suscribas, que me regales un like, que actives la campanita de notificaciones, y que además me regales algún comentario relacionado con esta lectura que ha sido hecha con muchísimo respeto para esta comunidad de Somos Ángeles, que como siempre, ustedes son quienes piden lecturas, y yo con muchísimo cariño y con mucho respeto las hago para todos ustedes. Bendiciones, nos vemos pronto. ¡Gracias!